Atrapado en medio del agua, así quedó esta furgoneta en el bypass de Pachacútec en Villa María del Triunfo, luego que volviera a quedar inundada por la fuerte llovizna que cayó sobre la capital. Un camión, no es un auto, es un camión pequeño que ha quedado estancado en medio de este bypass. El conductor está dentro del vehículo, no puede salir porque también está atrapado. Si baja de la unidad, va a tener que mojarse hasta la mitad del cuerpo, por lo menos. Pese al riesgo, otros vehículos pasaron por este bypass que une el distrito de Villa María del Triunfo con Villa El Salvador. Incluso hasta esta maquinaria pesada pasó por el lugar, que se ha convertido en una de las zonas más vulnerables ante la caída de precipitaciones. Estamos llenos de agua, creo. Y esto es de siempre, ¿no? Sí, eso es de siempre, pues no, eso, cada que yo no hay igualito, no hay solución acá, lo mismo que está. Bueno, están arreglándolo mal, el de la municipio debe arreglarlo, ¿no? Y deben solucionar eso, ¿no? Ni siquiera tiene un sistema de drenaje, o sea, esto va a pasar y pasar otra vez. Sí, pues. Según el gerente de gestión ambiental del distrito, este bypass es responsabilidad de la Municipalidad de Lima. Ya que hasta el momento la Municipalidad de Lima no da solución al tema del atoro, del drenaje que existe en estos momentos acá en el bypass, acá en el Villa María del Triunfo. Se ha cursado varios documentos, se ha coordinado desde la semana pasada con representantes de la Municipalidad de Lima, pero hasta el momento solamente envían ellos personal y una motobomba para hacerle carga respectivo. Pero el personal técnico no lo envía para darle solución. Ha pasado varias horas ya desde que se registró esta inundación y todavía el bypass de la avenida Pachacútec en Villa María del Triunfo continúa presentando este charco de agua que ya viene siendo succionado por una motobomba de la Municipalidad de Lima. Sin embargo, todos estos trabajos de limpieza podrían venirse abajo en las próximas horas si la fuerte llovizna persiste, incluso si es que las autoridades no instalan en esta zona el sistema de drenaje. Sinami confirmó a Panamericana que estas lloviznas continuarán en las próximas semanas, principalmente en distritos de Lima Sur. Las primeras horas de la mañana aún va a persistir la cobertura nubosa. También va a haber niebla y neblina en los distritos más cercanos al mar. Y se van a dar también lloviznas, pero estas ya más ligeras y aisladas en Lima Metropolitana. Pero sí hemos tenido valores importantes, han superado incluso los 2 milímetros en lo que son los distritos de Lima Sur. En Lima Centro también hemos tenido valores importantes sobre los 1 milímetros. Las lloviznas generalmente más persistentes son justamente Lima Centro, Lima Oeste y Lima Sur. Llloviznas de moderada a fuerte intensidad que persistirán tras el inicio de la primavera.